Me llamo Melissa Unzueta, tengo 16 años y ahora soy la reina de la agrupación Gurumachaca. Sí, es mi primera experiencia como reina y bueno, espero pasar un excelente carnaval junto a ellos. ¿Qué le dices a tu comparsa para este carnaval 2014? Le digo a mi agrupación porque son cinco, son Urupé, Kunumi, Cachivachi, Mequetrefe y Chabacano. Y les digo que muchísimas gracias por nombrarme porque me están haciendo un privilegio muy grande ya que es una de las agrupaciones más tradicionales que existen en Santa Cruz de la Sierra. Finando a la reina, coméntanos cuál es el estilo que le estás haciendo. Bueno, no solamente le estamos haciendo un tocado tradicional que se le pueda poner justo con el moño. Lo estamos asegurando para que no se vaya cayendo. Es un tocado tradicional, no es nada, ningún estilo, nada. ¿Difícil no es el tocado? Difícil no, pero sí hay que saberlo, acomodarlo. De acuerdo al peinado, no, para que no nos salga desprolijo. ¿Cuánto es el mundo que se tarda? Mayormente se tarda en 20, en 15 minutos. Bienvenido al paraíso, bienvenido al paraíso, bienvenido a Santa Cruz, bienvenido a Santa Cruz. Gracias. Gracias.